Partido de la Comunidad 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 Que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo Voy llegando al sol, voy llegando al cielo Voy llegando al sol